Por favor, tenemos un momento muy bonito para Cristian y Aipen. Tenemos una sorpresa para ti, así que quiero que abras tus ojitos y míralo. Esto es para ti. Hola, papá. Dale. Eres el mejor papá de todo el mundo. Te amo mucho y es mi mejor regalo. ¡Ay, Sebastián! ¡Oye, bailita! ¡El mayor! ¡Cedita! ¡Cedita, mi amor! El gran Sebastián, mi hijo mayor. En realidad, dice que todo hijo viene con muchas bendiciones. Él me trajo muchos regalos y muchas ganas de seguir para adelante con la vida, de mirar diferente mi futuro y de tratar de seguir remando este barco llamado Grupo 5. Él es uno de mis motores y motivos para seguir día a día triunfando, luchando y siguiendo para adelante. Bueno, y dicen que Sebastián va a ser tu sucesor, porque él también es un artista. ¡Tremendo! ¿Verdad que sí? Pero también esto es para ti en el Día del Padre, así que ven para aquí, Cristian, por favor, porque juntos lo vamos a develar antes de seguir bailando y cantando contigo. Así que a la voz de tres, chicos, en tres, dos, uno, ¿qué será? ¡Guau! 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 ¡Qué hermoso! Gracias a Gio Arten, un artista que ha trabajado tres días en conseguir este realismo hermoso para que tengas la imagen de tu padre. ¡Guau! Y tú y tu hijo ahí juntos. Estás emocionado, Cristian, ¿no? ¡Guau! ¡Qué tremenda imagen! Mi papá, un gran soñador, siempre tratando de llevar su Monsefú adelante y su grupo cinco. Nosotros dignos herederos, en realidad también, llevando la cumbia, todo lo que él nos deja, y también a nuestro Monsefú. Mucha gente no sabe, yo nací en Lima, pero cuando me gradué de Berkeley, nombraron a Cristian Yipen de Monsefú, porque es algo que me hace recordar mucho a mi padre. Y esta foto, llegar con Sebastián. Con Sebastián, claro que sí. Y como tú lo has dicho, tu padre, un soñador que te ha enseñado a ti a perseguir tus sueños y que los estás alcanzando en este momento. Así que, que todo lo mejor para ti, Cristian. De verdad que eres un artista muy, muy grande aquí en nuestro país. Yo sé que vas a seguir logrando todo lo que te propones. Y esto es para ti, por el Día del Padre. ¡Qué hermoso regalo, gracias a toda la producción! ¡Grande, Cristian! Allí, oye, qué hermoso. Tío Ars, gracias. De verdad, vi un cuadro, me esperaba de repente una foto del Instagram que la habían impreso. ¡No! No esperaba esto tan hermoso. Aca que nos somos. ¡Gracias! ¿Qué hermoso regalo? ¡Gracias! 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 Un saludo.